Hola queridos estudiantes, nuevamente con ustedes para ver el tema de la participación política. Si hablamos de participación política, tenemos que darnos cuenta que esta se da por múltiples factores, ya sea económicos, políticos, sociales, institucionales e individuales. Para hablar de participación política, también tenemos que hablar de nuestra juventud, la cual ha pasado por diversas fases de transformación en la política ecuatoriana. En los años 70 se dio un gran boom de la economía, del cacao y la gran bonanza del petróleo. Ya para los años 80, con una nueva constitución y organizaciones de jóvenes, se tuvo un reconocimiento a nivel de otros países a nivel internacional. Así pues, para los años 90, se dio la liberación comercial y la apertura de nuevos créditos. Ya en los años 2000, se dio el gran proceso de la dolarización y la migración de muchos ecuatorianos. Señores estudiantes, dejo con ustedes este video. Espero les sea de gran ayuda. Nos veremos en la siguiente clase. Gracias. Hablar de juventud es hablar de diversidad y de particularidades que están en constante transformación y modificándose de acuerdo con la época. Por ello, cuando citamos a los y las jóvenes, debemos tener en cuenta los cambios políticos, las clases sociales, el género, la procedencia étnica y los servicios a los que tienen acceso. Les invitamos a recorrer las diferentes fases de transformación y reconocimiento de la juventud en el Ecuador en las últimas décadas. La década de los 70 se caracterizó por la bonanza económica provocada por el boom petrolero y la exportación de cacao, café y azúcar. Los ecuatorianos miraron en esa época una etapa prometedora. A finales de década, entre 1978 y 1979, la dirección del Estado vuelve a manos del pueblo y se elabora una constitución que garantice el retorno a la democracia. Así, en esta época surge con fuerza el movimiento estudiantil secundario y es protagonista de la revolución de los cuatro reales, que hace visible a los estudiantes quienes salen a las calles rechazando un incremento en los pasajes. La visión de los y las jóvenes estaba centrada en tanto estudiantes, pues era su espacio de socialización y encuentro. Germinaba así una juventud vinculada a los proyectos de izquierda que lo llevó más tarde a ser parte de los partidos políticos, grupos irregulares, organizaciones no gubernamentales y hasta organizaciones sindicales. Con una nueva constitución, el país vivía una estabilidad democrática. Sin embargo, otros jóvenes con sus ideas revolucionarias y los deseos de cambio llenaron las filas de organizaciones políticas como la democracia popular, izquierda democrática, entre otros. A mediados de esta década hubo un imaginario social y una política contra los jóvenes, escenarios que promovieron una marcada necesidad de organización de la juventud. Paradójicamente, inmovilizaron las posibilidades de organización juvenil. Naciones Unidas declaró a 1985 como el Año Internacional de la Juventud. El Estado reconoció la importancia de este género y diseñó una propuesta política integral a su favor, hecho que quedó solo en el papel, pues la poca inversión pública y la debilidad de las instituciones que trabajaban en el tema era evidente. A finales de la década, los indígenas se suman a las protestas con una gran movilización nacional que sacó a las calles a miles de nacionalidades y pueblos, que demandaban la vigencia de un Estado plurinacional y el respeto a los derechos humanos, existiendo además una caída de la representación y organización estudiantil, tomando fuerza a organizaciones juveniles que le dan más importancia al uso del tiempo libre como clubes de oratoria, periodismo, ecología, deportes, entre otras. En los 90, la liberalización comercial y la desregularización del mercado financiero marcaron la época. El boom del crédito, la especulación de los bienes y raíces y el incremento de las tasas de interés. El país vivía una época de unidad nacional por el conflicto bélico con el Perú, llamada también la Guerra del Cenepa. En los jóvenes, las redes de mercado y de consumo y las industrias culturales juegan un papel fundamental en la construcción de su estilo. La música, la moda, el grafiti y la vestimenta marcan la presencia juvenil de manera indiscutible. En este escenario, la juventud precisaba de políticas para su beneficio directo, con participación en el propio sector y su colaboración en la toma de decisiones en la construcción e implementación de políticas públicas y el reconocimiento jurídico de sus organizaciones. En 1998, el proceso constituyente reunió a la gran mayoría de agrupaciones juveniles, quienes plantearon en la misma la aspiración de introducir un capítulo de juventud que en el texto se diluyó. Así, la juventud cumple un papel de peso en los momentos de inestabilidad política. Su rol protagónico se produciría en la siguiente década, ya que indígenas y militares fueron los actores emergentes de este tiempo. El 2000 inicia con el proceso de dolarización, inflación elevada y altos niveles de pobreza. La migración se convierte en uno de los fenómenos sociales de mayor trascendencia social. Con la creación de la nueva constitución, se pone de relieve la participación directa de la ciudadanía en el marco soberano. La mayor presencia juvenil ocurre a mediados de la década, con la caída de gobiernos, pues son los y las jóvenes quienes logran un protagonismo particular mediante su participación en actividades de la militancia política y cargos públicos. Es aquí donde existe...